Cuando yo Cuando yo te conocí Por primera vez Me enamoré de ti Calpito mi corazón Por el amor Que por mi sentí Si me quieres tú también Y sientes lo mismo Lo que siento yo Nacerá Nuestro amor Qué bonito es Amar con loca pasión La esperanza de mi amor Eres tú Eres tú Solo tú Me harías feliz Mi amor Solo tú Yo te voy Mi vida entera Mi vida entera Mi amor Y mi cariño Yo te quiero mucho Quiero amarte Es mi delirio Lo esperó La esperanza de mi amor Mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Mi vida entera Mi vida entera Mi amor Y mi cariño Mi amor Yo te quiero mucho Y el amor Es mi delirio 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 Contar い Esco